La Administración Municipal en cabeza de la doctora Lucián Paro Guzmán González, la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria, la Oficina de la Mujer y Equidad de Género y la Mesa de Diversidad Sexual, hoy construimos la Política Pública de Diversidad Sexual. En este momento nos encontramos adelantando el proceso de formulación participativa de la Política Pública de Diversidad Sexual del municipio de Santander con población sexodiversa, estamos haciendo un proceso de caracterización y de diagnóstico para que nos sirva insumo para la formulación de dicho documento. Como organización de base invitamos a toda la población sexodiversa del municipio a participar de estos encuentros, queremos que toda la población esté dentro de ese documento, queremos expresar nuestras necesidades, queremos que todos y todas estemos aquí en esto, participando de estos grandes espacios que nos brinda la Administración Municipal. Invitamos a toda la población LGTBIQ+, a que participe de estos espacios de participación en construcción de la Política Pública de Diversidad Sexual. Gracias por ver el video.